Datos en la vida de Claudia Martín, el quinto te va a impactar. Hoy hablaremos de la protagonista de la telenovela Como tú no hay dos, que actualmente se transmite en Estados Unidos y ya acaba de terminar transmisión en México, una actriz hermosa, Claudia Martín. Antes de iniciar su carrera de actriz, Claudia Martín trabajó en el departamento de vestuario de Televisa. En su etapa de diseñadora conoció a muchos actores con los que después compartiría escena como Eduardo Santamarina. Claudia ha participado en telenovelas como Amores con Trampa, Un Camino hacia el Destino, Sueño de Amor, Enamorándome de Ramón, Sin tu Mirada, Amar a Muerte, Doña Flor y sus dos maridos y actualmente en Estados Unidos protagoniza Como tú no hay dos. Claudia Martín se considera como una mujer tímida, lo cual contrasta con su personalidad arrolladora y cualquiera diría que es una mujer muy segura, pero ella misma ha llegado a confesar que se cohibe con la presencia de algunas personas y le cuesta abrirse. A pesar de haber hecho varias telenovelas, su carrera despuntó cuando hizo a Andrea en la telenovela Enamorándome de Ramón, al lado de José Rón. Por ese papel tuvo su primera nominación a un premio TV y novelas como Mejor Actriz Joven. En su siguiente telenovela obtuvo el protagónico, Desintumirada, un remake de la exitosa Esmeralda donde hace el papel de una mujer invidente. La actriz fue novia de Harry Keiner. El actor colombiano, 22 años mayor que ella, fue un romance fugaz que terminó a finales del 2015. Dos años después conoció a su actual esposo, Andrés Tobar, en un casting en el que él iba a ser el productor. Claudia Martín se casó por la iglesia en noviembre del 2009 con Andrés Tobar en Oaxaca, al sur de México, y tenían planeado realizar su luna de miel por varios países asiáticos. Pero la contingencia sanitaria que estamos viviendo los obligó a cancelar su viaje. Uno de los países que iban a visitar era China, precisamente el país donde empezó la pandemia. Al ver que la situación se agravaba, decidieron cambiar de país e ir a Italia. Pero ese país fue el segundo más afectado por lo que decidieron posponer indefinidamente su luna de miel. La boda de la actriz fue en Oaxaca, porque en ese estado es donde ella nació, el 28 de agosto de 1989, es decir, actualmente tiene 30 años. Entre los invitados famosos de su boda estuvieron Roberto Carlo y Luz María Cetina, conductores de Sal el Sol, y Adrián Uribe, su coprotagonista en la telenovela Como Tú No Hay Dos. Interesantes datos de lo que ha sido la vida de Claudia Martín, los puntos claves en su historia, lo que ha marcado un antes y un después en su vida. Increíble, ¿no? Bueno, dale me gusta si te gusta Claudia Martín como actriz, dale me gusta a este video, y nos vemos en el próximo donde te informaremos más de lo que está pasando con los famosos. Hasta la próxima. Hubo pleitazo entre Andrea Legarreta y Shanik Berman, entérate de qué sucedió, y además un conductor denuncia a televisora, dale clic en la pantalla y te llevará al video de hoy. ¡Gracias!